Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Como me castigue el movimiento, lot of mercy, no te das piedad, ven agarrame por la jersey, mamu, hice la tresis, saliste la más sexy, eres la candidata para que si estás al precio. Muy exótica con la cadera biónica, si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica, muevelo de aquí pa allá, muevelo de allá pa acá, me sube la citólica y me baja la diatólica y rompele, 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 rompele. Es que bailando te veo bien chula, este motor necesita ese culán, cula, 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 hula, 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 esa bomba, cula, 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 tiene muevelo. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos. Botella, botella, la juca, busca la que ya está seca, ya hay una bola de humo, rompemos la discoteca, dame tu esta muñeca que yo no corro con peca, se me agaza pa la calle pa que se queme la manteca. Rompele, rompele, rompe que rompe que rompe que rompele. Rompele, rompele, rompe que rompe que rompele. Rompele, 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 rompele. Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Esta como sembra eso, es todo un evento Un sopla que se sale duro entre el pavimento Wavy, wavy Tiene wavy, wavy Wulah, hulaque Hulah. Hulah, 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 hulah Hulah cintura dura dura hulah Hulah, 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 hulah Hula cintura y nos fuimos hulah Hulah, 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 hulah Hulah cintura dura dura hulah Hulah, hulah, hulah cintura y nos fuimos Dj, te resté un beso de bava Calladito le damo por debajo Manos arriba, sigue de la ho Jera suatalo, ya estaban Meeting. Hijate que retumbe ese bajo. back tocarito le damos por debajo, manos arriba paradin. Jera su applete, cintura suelta. Hasta el sol en la caja. Hula, hula, hoops, hula, hula, hoops Hula cintura dura, dura, hula, hoops Hula, hula, hoops, hula, hoops Hula, hula, hoops, hula, hoops Ho, 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 hoop Y nos fuimos hasta abajo, hey Baaa, ay, 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 ay. Sigue, 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 DJ Urba, vamos, 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 vamos pa' la lumba. Oye, rome, rome, que no se asome, que tal y a los nenes crudos se las pome. Ah, home, imparable